Historias y testimonios En un principio se me han ido dando Y eso uno tiene que agradecerle a la vida Por eso ese texto y esa interpretación Dicen lo que a mucha gente le ha pasado Eso es muy bonito Gracias a la vida que me ha dado tanto Jaime, tienes muchos sueños, ¿verdad? Y uno de esos Aún Pero por favor, que estás joven y bello ¿Hacer una película que empiece a la ciudad? Bueno, sí Fíjate que ese Cuando yo llegué aquí hace un año Ese fue una de mis primeras ideas Viendo los cerros del Fusacatán y del Ximimí Y empecé, ya tengo bastante adelantado Un guión para una película que se llamaría La Guerra de los Niños Que es el problema de las relaciones De la violencia intrafamiliar Que es un problema que tenemos Un problema realmente monstruoso, ¿sí? Donde el niño se convierte como En un ente sin valor en muchos hogares ¿Sí? Entonces La Guerra de los Niños se referiría a ese tema Y sería hecha con un grupo de niños En los cerros del Fusacatán Y del Ximimí Es dura Pero puede ser una película muy tierna Y sobre todo que le hable a los padres Que hay que ser padres No verdugos Ni jueces Ni inquisidores de sus propios hijos Para eso sería la película Bueno, suena interesante Hablemos de tus gustos Además de la actuación ¿Qué más te gusta hacer? Me gusta leer Leo mucho Me gusta escribir Escribo He escrito Varios libros De cuentos Estoy escribiendo Una novela He escrito Este Este libro Que es un texto dramático Que se llama Yajé Y Y Y bueno Y cocinar Me encanta cocinar ¿Qué cocinas? Bueno, hago Hago cocina boyacense Gastronomía boyacense Y Hago tortas También Parece que lo hago bien Porque cuando invito a la casa Eso Raspan Las ollas Los invitados Bueno Eso de que Desde que usa la comida boyacense Te cuento Que aquí en Pusabazugá Hay una colonia boyacense Oliver Esteban Este te irá a contactar En estos días con seguridad Que organizan Unos festivales De De Con la gente de Boyacá Espectaculares Eso mejor dicho Allá tienes que estar este año Con seguridad que sí Y seguramente Harán El cocino boyacense Delicioso Entonces Allá tengo Tengo Debo tener un cupo Para el próximo Cocido boyacense Vas a ver que te van a contactar Bueno mi querido Jaime Estilo de música ¿Qué prefieres? Pues mucho de la De la que se conoce Como música clásica Sí Y las canciones Y los grupos más modernos Como Rolling Stone Como los Beatles Como Bueno hay muchos Que me gustan Que no recuerdo Todos sus nombres Pero sí Escucho Escucho Toda clase De música Aunque no toda Me guste Pero para que a uno Le guste O no le guste Algo Primero tiene que conocerlo Porque no se puede decir Es que no me gusta eso Sin haberlo conocido Es una pretensión Un poco tonta ¿Tu color preferido? Para mí El amarillo ¿Por qué? Como decía Como decía El pintor Gauguin Decía El amarillo Es el color de Dios Con el rojo Y el verde Se pueden pintar Esas cosas Terribles Que son Las pasiones humanas Qué interesante Interesante reflexión Entre otras Bueno mi querido Jaime Estás aquí en Fusagasuday De aquí de la Reina De Sumapaz ¿Ya has conocido Otros municipios? He conocido Solamente Arbeláez Sí Y un poquito Silvania No No conozco el resto Me falta Conocer La región Te invito Que vayas a Cabrera Espectacular Venecia Hay que ir a conocer El Alto de la Chorrera Bueno Qué interesante Poder conocer De esta región De verdad que A nosotros nos encanta Tenerte aquí en Fusagasuday Aquí en el municipio Tenemos mucha desocupación Por parte de los jóvenes ¿Qué decirle A los padres de familia Y a esos jóvenes Jaime Sí es preocupante Eso se nota En el ambiente Mucha gente joven Que se nota Claro Para eso hay que saber Aprender a mirar Se nota Una cierta insatisfacción En el sector juvenil De Fusagasuday Y yo apunto A que ellos No tienen algo Algo que les Exija Pensar más Para entregarse Más A una causa Andan como Como ave Sin rumbo Entonces hay que Darles posibilidades De que conozcan De que vean De que se acerquen De que aprendan Es decir La sola Y exclusiva Educación Formal No es suficiente El ser humano Tiene otras necesidades Espirituales Afectivas Y emocionales Entonces Eso es El vacío Que llenan Por ejemplo Las artes Hay que Permitirles La cercanía A las artes En este caso A las artes escénicas Aunque hay Las artes plásticas Las danzas Hay la literatura La escritura Ahora Esa cantidad De muchachos Que andan Por las calles Deberían estar En proyectos De hacer una película Hay mucho que hacer Lo que faltan Es canales Y personas Que se encarguen De atraer A los jóvenes Y encauzarlos Necesitamos Que los jóvenes Se ocupen En algo Las artes escénicas Es una opción No queriendo decir Que con esto Se dediquen Precisamente A ser actores Jaime Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos encantó Se nos ha terminado El tiempo En otra oportunidad Te invitaremos Muchos éxitos Y que ojalá Podamos ver Esa película Hecha aquí En Cusa Nacional Muy amable Saludos A los televidentes A ustedes amigos Televidentes Mil y mil gracias Por habernos acompañado Un abrazo Y un beso Los esperamos En una próxima ocasión Aquí en Historia y Testimonios Por Cusa TV Hasta pronto ¡Gracias!